Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la amiga Bávara. En esta ocasión vamos a hablar de las nuevas dos incorporaciones que ha hecho el Bayern, que son Massavri y Gravenberg. Voy a aclarar que en el caso del segundo futbolista que he mencionado, todavía el Bayern no lo ha hecho oficial. Pero bueno, en esta ocasión voy a hacer una excepción, debido a que la información ha venido por parte de Fabixio Romano el día de hoy, el cual confirmó el fichaje, dijo que el jugador va a tener un contrato hasta 2027 y no solo eso, sino que veo de otra serie más de cifras, de lo que va a cobrar el futbolista, tal y cual. Además de que bueno, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, la han validado y si no me equivoco, Gravenberg le dio me gusta a la publicación de Romano. Por lo tanto, a ver, salvo que esto pegue un giro de 180 grados, Gravenberg jugará con el Bayern la próxima temporada. Así que bueno, antes de comenzar a analizar a cada uno de estos jugadores, desde el punto de vista de que tan bien encajan en el sistema de Nagelmann, quiero decir que el tema de las cifras en cuanto a cuánto costaron cada uno de estos jugadores en el traspaso y cuánto tenemos que pagarle por la ficha, lo voy a comentar en otro video donde hablaremos y haremos un balance de cómo ha sido este mercado de fichajes. De todas maneras, el tema de los números lo estaré comentando también en mi pestaña de comunidad donde siempre que un fichaje sea suficial, hablo de las cifras, también cuando hay nuevas informaciones suelo comentarlas, así que no se preocupen que el tema de las cifras siempre va a estar presente en mi canal, siempre lo vamos a avisar, no solo hablaremos de que un jugador viene al Bayern, sino de cuánto ha costado ese jugador, así que por ese lado no se preocupen, pero esto es un video más que nada para hablar de las soluciones que nos traen estos dos futbolistas, porque me parece que realmente eran fichajes necesarios por el tema de la profundidad, por el tema de las necesidades que teníamos y que se venían comentando hace bastante tiempo. Y una de estas necesidades era la banda derecha, debido a que mucho hincha del Bayern pedíamos un lateral, teniendo en cuenta que en la línea de tres centrales el rendimiento que está ofreciendo Benjamín Pavard es absolutamente imperial, increíble y por lo tanto si bien es cierto que Stannisic cuando ha jugado por esa banda lo ha hecho muy bien, consideramos que alguien como puede ser Mazauri vendía perfectamente bien por una cuestión de darle más competitividad a esa banda y también hacer que bueno, podamos exigir una cierta presión a lo que es Serge Gnabry que en los últimos tiempos ha pedido mucho jugar por el centro y no por esa banda, especialmente en esa posición de carrilero. Recordemos que actualmente el Bayern no juega con 4-2-3-1 de manera habitual, la alineación habitual es un arbolito de navidad en la cual tenemos una línea de tres centrales atrás y después dos carrileros y por la banda derecha ha jugado muchas veces Navry, pero él ya ha hecho muchas ocasiones en ese pulso que está teniendo con la directiva y con el cuerpo técnico que quiere jugar más por el centro, que no le gusta jugar tanto por la banda y creo que este fichaje le mete una presión tremenda a Navry, pero tremenda, en la cual actualmente se está viendo que el Bayern no necesita tanto a Navry como Navry al Bayern, así que atentos a eso que próximamente vamos a comentar el caso de Serge Navry, de las cantidades que está pidiendo y de que para mí, como para muchos hinchas del Bayern, es un jugador reemplazable a pesar del gran rendimiento que ha dado. Cuestión que para mí el fichaje de Massauri es totalmente acertado, creo que si juega en un 4-2-3-1 va a rendir muy bien como lateral derecho y si juega en este arbolito de navidad en Nagelmann como carrilero derecho lo va a hacer tremendamente bien, así que fichaje acertadísimo. Y luego comentando el posible fichaje de Garenberg que seguramente se haga oficial el día de mañana o en los próximos días, pues bueno, para mí también es acertadísimo porque una de las posiciones donde más tenemos que traer jugadores y reforzar para tener un banquillo más amplio era el doble pivote y creo que este jugador nos viene realmente bien, tiene una gran capacidad física, muchísimo ida y vuelta, creo que es un jugador que puede funcionar muy bien como Goresca, es verdad que todavía nos estaría faltando un jugador más creativo, creo que el Bayern por eso está pensando en Leimer del Leisip que se está comentando bastante, no sé si le vamos a quitar a otros jugadores al Leisip, habrá que ver, pero es lo que se está comentando y para mí sería una gran opción tener un centro del campo con Kimi, Goresca, Garenberg y Leimer. Solo de pensarlo me ilusiono teniendo en cuenta que en estos últimos años cuando se ha lesionado Goresca, que se está volviendo una tendencia o cuando Kimi ha sido baja, no hemos tenido un reemplazante en condición, ha tenido que jugar Álava en el doble pivote, ha tenido que jugar Tolizo, Marroca, jugadores que sabemos que no van a rendir ni un 30% de lo que son Kimi y Goresca. Savixer era uno de los fichajes que más acercaba a eso, pero por la razón que sea todavía no ha podido dar el salto y creo que un jugador como Gravenberg va a poder hacerlo y también obviamente si llegáramos a fichar a Leimer, pero bueno, eso sería ya pensando más a futuro y de lo que pueda ocurrir que todavía no es ninguna realidad, lo de Gravenberg a un 99% lo va a hacer, así que bueno mi gente, espero que les haya gustado este video, a mí estos fichajes me han encantado, próximamente vamos a hablar de cuánto han costado cada uno, tanto lo que hemos tenido que pagar a su club, que en este caso es el Ajax, como también lo que vamos a tener que pagarles a ambos de ficha. Así que bueno gente, nos veremos próximamente, Mía San Mía y chau chau.